Cuéntame, 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 cuéntame. Pepillo Origel, ay, ya me voy a ir, chicos, ya me voy, ya no me quiero retirar, porque ya, ya, estoy muy decepcionado del medio. Ay, pues Pepillo Origel, a ver, Pepillo, el que mucho se despide, poco se quiere ir, ¿cómo es esta situación? Pues Pepillo Origel dio una entrevista, supuestamente, a TV Notas, en donde habla de que ya, como lleva 40 años en el medio artístico, pues cree que es momento, pues, de retirarse, ¿no? De ya irse a descansar a su casita, pero esto que yo recuerdo, lo lleva diciendo desde hace años atrás, o sea, esto no, no es de ahorita, por eso ya ni nos asusta, porque la verdad es que Pepillo siempre anda con que, yo ya, yo ya, ya me voy a retirar, ya me voy a retirar. Pero pues ahí sigue, y está bien, yo creo que Pepillo Origel, a final del día, es un personaje que tuvo las glorias de la televisión, cuando se lo llevaron desde Ventaneando, este, era, era como el que más brillaba, sinceramente, porque tiene un carisma y una manera de ser muy padre, y luego se lo llevan a Televisa, le dan sus programas, una estrella de la televisión, sinceramente, mucha gente lo ha querido, y muy gracioso, Pepillo, y aparte, sus programas muy buenos, los que hacían los de Derecho a Admisión, donde te llevaba como a la socialité y al mundo bonito de la parángula, este, pues a mí me encantaban sus programas, la verdad, yo siempre los veía, lo que eran Derecho a Admisión y Netas Divinas, con las primeras Netas Divinas, yo era feliz, ¿no? Bueno, la cosa es que Pepillo, pues ya poco a poco, como que, pues ya no le han dado tanto, pero porque así es la televisión, yo le doy tantas gracias a Dios, que estoy tan ubicado en que, hasta donde Dios quiera, donde, pues oiga, ahorita, pues gracias a Dios estoy en Viva la Vida, pero es que también el hacer YouTube, ya no me preocupa tanto si ya no estoy en la tele, ¿saben? O sea, también gracias a Dios, a nosotros nos tocó unos tiempos en donde ha cambiado mucho la cosa, Pepillo, pues le tocó como que medios convencionales y punto. Pero de que es un hombre muy trabajador y que es un hombre que le ha echado muchas ganas a la vida y que lo quiere mucho la gente, es una realidad. Aquí la cosa es que él está muy decepcionado del medio, él lo ha dicho, y que por eso ya se quiere retirar. De hecho, este, dio una revista TV Notas y dice, el conductor dijo irse decepcionado del ambiente artístico porque hay mucha hipocresía. Hasta ahorita te das cuenta, Pepillo. Gran sorpresa nos dio Juan José Origel, de 68 años, y es que tras más de 40 años de trayectoria, la reveló una exclusiva que este año se retirará de los medios de comunicación. Además, nos presentó su casa en San Miguel de Allende, y donde ya pasa la mayor parte del tiempo. Qué a gusto, qué bueno, lleva una vida muy tranquila y se la merece, por tanto, que a trabajar. Juan José, ¿desde cuándo? Bueno, que vea, este... Él habla de su casa y, bueno, dice, ¿cómo te vas a retirar? Así es, ya decidí que el 2022 es mi último año en los medios de comunicación y no será un retiro a media, sino total. ¿Cómo crees? En unos meses será el adiós definitivo y no quiero volver a saber nada, ni aunque me hagan una buena propuesta laboral, cambiaría de opinión. Ya es tiempo de decir hasta aquí. ¿Por qué tomaste esa decisión? Le preguntan. Creo que ya es momento de irme porque siento que ahorita me veo bien y no quiero verme viejo en la tela. Ay, cálmate, Verónica Castro. Y luego dice por acá, este... Pero te vemos muy bien conservado. Pues me inyecto Botox cada seis meses, me hago tratamientos sencillos y me compro las mejores cremas. Hace muchos años me dieron una arreglada, pero no me he vuelto a operar, ni lo haré. Además, prefiero retirarme antes de que la gente me diga que ya me vaya. ¿No te da nostalgia? No, solo siento dejar con permiso por mi amiga Marta Figueroa, pero el medio ya no es como antes. Ahora hay mucha hipocresía en el ambiente y me haré... Y me harté por eso. Ya no hay amistad, no hay cariño y la gente ha cambiado mucho. Pepe, toda la vida ha habido eso. O sea, que antes, porque estabas y porque le servías a toda esa gente, porque tenías los programas de espectáculos más importantes del momento, en la televisión o la televisa, y que todo mundo te hacía la barra para quedar bien, es diferente. Pero siempre ha existido eso, amigo. O sea, qué triste que te des cuenta hasta ahorita y que nunca entraste con esa... O sea, como saber que la tele te da tantas cosas tan lindas, también tienes que saber todas las traiciones, cosas feas que hay, porque dos en todos lados. ¿Te vas decepcionado? Muy decepcionado. Antes decían que yo era el amigo de las estrellas, pero sí ahora le hablo a diez. Es mucho. ¿Seguirás en contacto con alguien? Para nada. Bueno, sí, con doña Silvia Pinal, a quien adoro. Y las otras amistades son Margarita Gralia, Laura Bosso, María Sorte, Dulce, Yacalina Andere y Chantal, pero son muy contadas, con la mayoría ya no quiere tener contacto. Qué raro que no mencionó a Lucía Méndez, porque ya ven que eran súper amigos. Estuvo raro. ¿Qué tanto te han afectado las redes? Me han atacado y he preferido no leer lo que escriben de mí. Que digan misa total, los que me conocen saben quién soy. El año pasado tuviste una polémica. Bueno, pues la polémica, la vacuna y todo eso, y los chavitos que le han sacado. Y luego dice, ¿qué harás tras tu retiro? Me irá a vivir un tiempo a Madrid para disfrutar de esa ciudad que me encanta. Y luego me irá a vivir a León. Ya tengo más de 30 años de no vivir ahí. Y allá está toda mi familia. Ya es momento de volver con mi gente. Y quiero gozaros porque son los que realmente me quieren. A ver, pues yo le repito lo que dije hace un momento. O sea, qué mal que te vas. O sea, qué mal que entras sin la cabeza fría. O sea, porque a ver, a ver, entrar a la televisión, chicos, es como un trabajo normal, sinceramente. Que si es una ventana, te da mucho más exposición. Es un trabajo que toda la gente ve. Pues no es lo mismo que un ingeniero que está en un despacho. O sea, no, nadie lo ve. Y cuando estamos aquí en la tele, pues nos ve toda la gente. Yo la verdad le agradezco tanto a Dios que siempre me dio, o siempre me hizo, me dio señales de ver que este medio, así es como un trabajo normal. No puedes, la verdad. Hay gente que hay que ser muy, este, hay que entregarle todo a una empresa. No es cierto, chicos. No hay que entregarle todo a una empresa. Ve a cumplir con lo que tienes que hacer y punto. No des más. A menos que quieras escalar a cierto puesto, bueno, pues ahí sí chingale, ¿verdad? Y está bien. Pero siempre con la cabeza fría en decir, el día que te tengan que correr, tu jefe te va a correr. Yo luego veo, hay compañeros bien amiscones con el jefe y digo, güey, qué tontería. Yo al jefe soy muy respetuoso. ¿Cómo estás, jefe, jefa? ¿Qué onda? Mucho gusto, ¿sabes? O sea, educado y agradecido de que me dan trabajo en el momento. Pero nunca voy a pensar que el día de mañana me van a proteger porque si el día de mañana la empresa es fría, me tienen que correr, te van a correr, aunque les hayas llevado todos los regalos del mundo. Aunque, ¿saben? Aquí es un beneficio de los dos. La empresa se beneficia de tu talento y tú te beneficias del suelo que te da la empresa y del desarrollo laboral que estás viviendo. Pero hasta ahí, hay gente que realmente es tan, perdón, pero tan tonta que cree que, ay, no, mis compañeros, son mis hermanos. No, es cierto. Todos quieren lo mismo y a mí alguien muy sabiamente me dijo, nunca te hagas amigo de alguien que quiera lo mismo que tú porque en algún momento va a haber problema. Y sí es cierto. Mis compañeros son eso, mis compañeros. Nunca los voy a invitar a mi casa. Digo, siempre voy a tratar, si puedo hacer algo por ellos, lo haré, claro, porque soy buen ser humano y porque soy buen compañero. Pero de eso invitarlos a mi casa, a que vean, a mi boda. Nunca. Son mis compañeros, no son mis amigos. Y la verdad es que esto no lo digo por mala onda, sino porque yo también he aprendido a que sí es esto. Y Pepillo, pues, si tú pensabas que todo mundo te amaba y te quería, que seguramente se debe tener gente que te quiere. Pero que todo mundo, pues, a ver, amigo, eras el conductor de espectáculos más importante de Televisa. Obviamente todo mundo te tenía que dar su mejor cara. Y a tus espaldas, pues, decían mil cosas porque te utilizaban, amigo. Porque querían que hablaras bien de ellos, porque querían que les sacaras sus discos, porque querían que hablaras de sus películas, de su no. Así es. Qué mala onda que nunca agarraste la onda y que pensaste que realmente era un amor verdadero. Y me encantó lo que dijo Pepillo, que la verdad yo aplaudo bastante lo que dice Pepillo diciendo, ya quiero gozar a mi familia. Ellos son los que realmente valen la pena. La familia, los amigos que te acompañaron desde antes de que salieras en la tele y desde antes de que te fuera bien. Ellos son los que debes de estar. Tu pareja, tu sí. Y eso es el núcleo y el sustento de alguien. Realmente, híjole, no, 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 al menos yo sí tengo otra mentalidad. Yo voy a un trabajo, a hacer mi trabajo y punto. O sea, yo no voy a quererle caer bien a mis compañeros. Ni saben por qué no, porque son eso, compañeros, pues te cago bien, qué bueno, y si no, también me vale gorro. Yo voy a ganarme mi sueldito y punto. Así es como se debe de entrar a una empresa, chicos. Claro, ser responsable, entregar tu profesionalismo, claro, porque eso habla de ti. Pero de eso es vivir, faltar a la boda de tu mejor amigo, porque es que hay una... No, a la fregada, tú estoy pura tu horario y punto. Es lo que yo pienso. Mira, ya investigué y hace sentido. ¿Qué, qué, Maguita? Dice Pepillo, se lo dijo Jorge Carrojar hace poco también, dice Mayra Osorio. Mi hijo tiene autismo. Mayra, un beso a tu hijo y qué padre que tienes a un angelito contigo. Isabel, el dinero no es sinónimo de educación. Suárez Gomis es un patán. Bueno, vamos con lo de Pepillo, ¿no? Mitch, dime que me amas. Dí que a Maya te amo, bebé. Flerida Mureta, ¿qué mal te oyes diciendo que eso es la verdad? Hazlo, pero no lo digas. Ay, Flerida, yo puedo decir lo que quiera mi canal, bebé. Yo digo lo que se me pegue a mi gana aquí en el canal. Sorry, pero y con mucho respeto. Pero yo aquí digo lo que se me hincha. No, que no se vaya. Sí, no te vayas, Pepillo. También mira, pues si te gusta hacer tele, pues no le des gusto a los que no te quieren. Pues tú haz tele, ¿no? Es interesante. ¿Qué dice por acá? Ahora con las redes sociales y con los verdaderos periodistas y que no les da miedo hablar de los malos artistas, ya se les cayó la máscara, pero no hay amigos. Eso también es muy cierto. También las redes han venido como a hablar de lo que no se hablaba y de lo que los periodistas de televisión les prohibían hablar. Eso también ha sido algo muy bueno para el público. Sí. 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 ¡Suscríbete!